El apartamento rural de Sibuyo se encuentra en Sibuyo y admite animales de compañía. Marca está a 46 kilómetros de distancia. Además, hay aparcamiento privado gratuito. La cocina está equipada con horno, microondas, tostadora, nevera, fogones y cafetera, mientras que el baño privado dispone de bañera. Se proporcionan toallas y ropa de cama. El apartamento rural de Sibuyo incluye terraza y un bar. En los alrededores se pueden realizar actividades como esquí y excursionismo. El apartamento rural de Sibuyo está situado a 27 kilómetros de Pola de Somiedo, a 7 kilómetros de Cangas del Narcea y a 66 kilómetros del aeropuerto de Asturias. El más cercano, el establecimiento puede concertar excursiones por la naturaleza a un precio rebajado, como actividades de observación de osos y lobos, así como recorridos por los parques naturales de Muniellos y de las fuentes del Narcea. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.